En este tutorial aprenderemos a hacer el efecto RGB Split En estos colores, azul amarillo En verde magenta Y en el más común, rojo cian Así que empezamos Comenzamos el tutorial de RGB Split Bueno, ya tengo abierta una imagen Está a 1080 Es decir, 1920x1080 pixels Tengo un fondo blanco, voy a crear una nueva capa Para darle un poquito más de... El fondo un poquito más chachi Así Y le bajo... ¡Oh! Ha suenado una puerta Perdonad Y le doy a dar esto Y ahora vamos a utilizar la imagen que habéis visto en la miniatura Y al principio en la preview Así que cojo esta Que ya le quita el fondo Para hacerlo más chupi y chachi Y la pasamos La imagen A ver que le dé a transformar Debería ser más grande O sea, yo os lo recomiendo Porque si no... Mira, no la voy a hacer más grande Es más, la voy a ajustar algo más pequeña Bueno, así mismo Para que veáis el error Luego la agrandaremos para solucionarlo Vamos a ver Simplemente cogemos la imagen Y ahora la duplicamos Como vamos a probar los tres distintos efectos de RGB split La vamos a duplicar tres veces Y en el primero va a ser el R Red Green Blue Es más, le voy a poner otro nombre Bueno, no De momento no le voy a poner otro nombre Nos vamos a Las opciones de fusión Y en opciones de fusión O sea, arriba del todo Solo marcamos red O sea, así ¿No veis? Está en rojo Y aquí se vecian Pues voy a Vamos a ver Cambiar Cambiar nombre Yo quiero cambiar el nombre Aquí Red Cian Aquí vamos a hacer lo mismo Con las opciones de fusión Este tutorial va a ser Corto ¿No ves? Es verde Con magenta O fucsia Como lo queráis llamar Pues green Magenta Y en esta última Para hacer el último efecto Aunque el típico Es el rojo Cian Vamos a hacer Las opciones de fusión Otra vez Y le dejamos Blue Que sería en amarillo O sea, el complementario O lo que sea No sé exactamente Que sería Blue Pues ya que estamos en inglés Yellow Y ahora sería tan sencillo Es súper sencillo Con mover ¿No ves? Tenemos la capa de fondo Esta La base Y con mover esta Tenemos el efecto Es súper sencillo Y por qué decía De tener la imagen Más grande Porque como podéis ver Si lo movéis ¿No ves? En el borde La imagen era muy cercana Al tamaño Al borde Luego era más alta Y más baja Pero ¿Veis que queda esto Fatal? Por eso digo Lo de aumentar la imagen Así que Las vamos a aumentar Un poquito A ver si puedo aumentar Las tres O solo se me hará una Espera Las tres No Las cuatro Tienen que ser Vamos a ver Control T Y las aumento Y la coloco Podría moverla Lo suficiente Estos márgenes Así Y ahora La muevo ¿No ves? Tenemos Este efecto Y lo podemos subir Y como no Está pegado al borde No hace ese defecto Y ya tenemos El efecto RGB Splits Con Rojo Cian Que es el más común Este va a salir Verde Magenta Aquí lo podéis ver Y este Azul amarillo Y bueno Este Ha sido un tutorial sencillo Pero este efecto Puede quedar muy resultón Y próximamente Puede ser que lo haga Para vídeos Así que Espero que os haya gustado Y ya sabéis Suscribiros Apoyarme Votar Comentar Lo que queráis Pondré el archivo De descarga Este mismo archivo En la descripción Para que Podáis toquetearlo Vosotros mismos Así que Nos vemos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!